Música 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 Pero si hasta ahora todo lo que has visto te ha gustado, prepárate con el tercer módulo porque vas a alucinar. Hablamos de negocios, en este módulo vamos a estar interactuando con nuestros celulares, hablando de la tienda digital, algunas herramientas que están inmersas dentro de nuestra página web, dentro de la app Oriflame, la nueva herramienta que Oriflame nos ha brindado como board, todo está listo para que tú puedas crecer en Oriflame. Música Música